Hey crack, quieres tener todos estos personajes chamos como podrás estar viendo aquí Están todos los personajes del juego chamos que hay y que van a ver chamos Si quieres tenerlos todos estos personajes chicos y todas las patinetas chamos Están también todas las patinetas chicos Si quieres tener todo esto chamos es muy fácil crack Solo debes quedarte hasta el final del video chamos Y yo te estaré enseñando a como tenerlas Bien nos salimos de aquí y verán que estamos en Mumbai Que es la última actualización chamos Para que vean que es totalmente real Y bueno pues chicos estamos aquí en un nuevo video cracks Ya saben chamo yo siempre traigo este video muchachos Así que si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas crack Porque bueno yo siempre traigo este video chamo Bien antes que nada chicos vamos a comenzar rápido porque quiero hacer un video corto Ya saben ahorita los personajes no están Están una serie de personajes que son bueno los clásicos los básicos Son los que siempre están prácticamente Pero ahora pues prácticamente no están chicos No están todos Pero ya vamos a poner el tutorial muchachos Lo único que deben hacer es quedarse hasta el final del video chicos Pero ya saben bueno aquí me salió un anuncio No se salta el anuncio Ya saben me gusta hablar de lo que viene en el juego De lo que han puesto hoy chicos Y hoy buenas noticias muchachos Dos personajes nuevos Hoy han puesto dos personajes nuevos Que se podrán conseguir muchachos en la sección de eventos Bueno uno se podrá conseguir en la sección de eventos Aquí sale en la portada del personaje Yo no lo puedo jugar porque para jugarlo Debes estar en nivel 6 chamo Ustedes solo suben a nivel 6 Y podrán jugar este evento chicos Este evento de play to play ¿Es difícil conseguirlo? Claro que si Debes jugar mucho chamo Debes jugar mucho chicos Pero es positivo Porque le dan al juego pues un poco de vida Chamos un poco de vida A esto de los eventos Porque prácticamente te ponen un personaje chicos Que podrás conseguir jugando Eso es positivo chamos Y no comprando Ok siempre están los eventos Equipo de relevo siempre está Y el récord diario siempre está Ya saben es de conseguir las moneditas Estas grises chicos Para conseguir más cosas Bien nos salimos muchachos Y vemos que hay en la casa estacional Ya saben que a mi me gusta platicar De la casa estacional Comentar sus puntos fuertes Y sus puntos Bueno negativos chicos Bien Casilla número 10 Patineta Punto positivo chicos Porque en la casilla número 10 Siempre nos dan Bueno prácticamente una llave No más muchachos Por veces si tenemos suerte Nos dan llaves Bien Casilla número 20 Prácticamente el otro nuevo personaje Prácticamente el personaje principal El personaje que está en la portada Muchachos Anit Alia Perdón Alia Lo ponen aquí muchachos El nuevo personaje Casilla número 10 Patineta Casilla número 20 Nuevo personaje chamos Y casilla número 30 Super velocidad Otra patineta Pero No solo es una patineta Cualquiera No solo es una patineta nueva Es Creo que es una patineta Que tiene habilidad chamos Eso bueno Hace que esta casa estacional Sea de las mejores chamos Que hemos visto Prácticamente en este año chicos Porque las otras casas estacionales Han habido muy buenas Que ya las he mencionado Pero pues la gran mayoría No tan buenas como esta Que nos dan una patineta normal Y al final nos dan una patineta Con habilidad Que eso hace que la gente Bueno Se preocupe más por terminarla Por terminar la casa estacional chamos Y por avanzar chamos Nos asalta aquí otro anuncio Y terminamos chicos Y bueno Ya saben Vamos a los últimos chamos Que es prácticamente Ver Bueno la ambientación chicos Vamos a ver la ambientación por aquí No puedo obtener ningún personaje nuevo chicos Así que lo veré con Jake Ojo con esto Recuerden que esta Esta Ambientación va Dedicada a plantar plantas Prácticamente A un ambiente un poco más natural Y está en Hawái Creo que es Hawái La que estamos viendo muchachos No me fijé mucho en la En la interfaz Pero Si no es Hawái Pues me corrijo más adelante Bien Se ve bien Hasta ahorita Me gusta porque se ve que Bueno Se ve que es Apegada a la naturaleza Chamos Pero No tanto Apegada a la naturaleza Sino que Más bien Un poco No sé cómo decirles Siempre hay edificios Siempre hay edificios Pero se ven los edificios Un poco naturales Un poco No tan Como que no estamos En la Como que no estamos En la actualidad Como que no está Nada actualizado Como que estamos Hace mucho tiempo chicos Pero siempre se le nota Lo natural Siempre se siente El ambiente natural chicos Vamos a ver aquí Este túnel Se ve muy bien Cracks Ya saben Yo siempre comento Los túneles A ver que están Que también están Y bueno Ya saben Muchos de estos túneles Le dan Prácticamente Hacen recordar Las primeras versiones Si es Hawái Prácticamente Nos va a hacer recordar Las primeras versiones Chamos Que hemos visto De Hawái Ok Bien agarrado El jetpack Para verlo Más de fondo Chicos Se ve muy bien chicos Yo de nota De nota Le daría 7 Le doy un 7 Cracks Díganme en la caja de comentarios Que nota le dan Bueno Hay playa chicos Hay playa Miren Bueno hay playa Eso le aumenta un poco La nota chicos Le vamos a aumentar un poco La nota Porque veo que hay playa 7.5 Que les parece La nota Le doy 7.5 Bueno a esta A esta ambientación No se ustedes Que nota le dan Díganme en la caja de comentarios Y lo dejamos hasta aquí chicos Vamos a dejar hasta aquí Lo del tema De la ambientación Y de todo lo que han puesto Chamos Bien Salimos de todo esto Chamos Porque ya vamos Al plato fuerte chicos A lo que todos han venido Chamos Al tutorial chicos Al tutorial Nos vamos a salir de todo chicos Creo que Quiero que sea el concordo Este video Nos salimos Y cerramos todos Asegúrense de cerrar Todas las ventanas chicos Bien Antes que nada chicos Vamos a necesitar Una aplicación extra Llamada Gestor de archivos Chicos Esta aplicación Yo no se las estaré dejando Ustedes la buscarán En la play store Pesa muy poco Chamos Y es muy buena Es muy eficaz Me gusta Cumple su función Y pesa muy poco Chicos Se tardarán menos de un minuto En conseguirla Bien Nos metemos por aquí chicos Y nos vamos A la segunda opción De descarga Yo se los estaré señalando Con flechas Siempre lo hago así Nos ponemos en descarga chicos Y vamos a buscar algo llamado Archivo de personaje Septiembre número 2 Ok Ojo con esto Esto si se los estaré dejando Chamos Este archivo Si que se los dejaré Para que ustedes lo puedan tener Chicos Porque con este archivo Si que vamos a trabajar Chamos Bien Nos vamos a meter por aquí chicos Y esta carpeta Llamada profile La vamos a tener presionada Y le vamos a dar Aquí abajo en copiar Yo se los estaré señalando Con una flecha Para que a ustedes les salga más fácil Y me entiendan mejor Bien Nos salimos del todo Volvemos a la interfaz Chamos Onde iniciamos Y nos vamos al almacenamiento Justo en la esquina Luego Nos metemos a la segunda carpeta Llamada Android Nos vamos a la primera carpeta Llamada Data Y aquí vamos a buscar El juego de Switchway Surfer Chicos Lo voy a buscar Para que vean como salen muchachos Prácticamente lo encontrarán así Con Punto Kilo Switchway Surfer Chamos Ojo con esto Esta carpeta No les va a salir Si ustedes no han jugado El tutorial Chamos Nomás descarguen el juego Lo tengan ya Deben jugar el tutorial O no les aparecerá esta carpeta Muchos tienen problemas Con eso chicos Y bueno Hecho esto Nos metemos en la carpeta Chicos Nos vamos a la segunda carpeta Llamada Files Y aquí vamos a darle en pegar Abajo les aparecerá La opción de pegar Posiblemente les tarde un poco Según su teléfono A mi en mi caso Se me ha tardado algunas veces Y le damos Apretan los cuadritos chicos Le dan click a los cuadritos Yo trataré de señalárselos Y bien Hecho esto Ya estaría Completo El procedimiento Vamos a ver Si ha funcionado Cracks A ver que tal Nos metemos al juego Recuerden que deben haber cerrado El juego antes chicos Para que funcione Si no pues posiblemente No les funcione Pero en este caso Vamos a probar A ver si nos ha funcionado Este método A ver si es real Chicos Lo del video O bueno No es nada real chicos Es algo editado Pero bien Vamos a ver chicos Nos metemos Esperamos Y bueno cracks Creo que si me ha funcionado Chamos Porque me sale Veamos por aquí Y bueno cracks Si me ha funcionado Chamos Si me ha funcionado Miren chamos Lo que pasa es que mi teléfono Está un poco lento Chamos Bajamos Y están todos chicos O con esto Posiblemente les tarde en cargar Esto no depende de tu teléfono Sino de tu internet Si tienes buen internet Pues te cargarán rápido Y si tienes tu internet lento Pues te cargarán lento Prácticamente Avanzamos muchachos Y las patinetas También están Chamos Así que Vamos a ver aquí Las patinetas Creo que están todas chicos Algunas van a tardar en cargar Depende de su internet Chamos Así que Bueno Vean que Si funciona Estamos en Es Mumbai Es Mumbai Perdón chamos Pensé que era Hawaii Pero no Es Mumbai Pido perdón chamos Por la equivocación Y bueno Para que vean que es la última versión Chicos La versión 3.1.0 Chamos Para que vean que no es truco Que es totalmente real Espero les guste el video Chamos Suscríbete si eres nuevo Activa la campanita Chamos Porque siempre estamos subiendo Este video aquí Crack Y bueno Espero les guste chicos Espero lo disfruten Disfruten esta temporada Voy a tratar de subir Dos videos más chicos Muy interesantes Estarse pendientes Chamos Y espero les guste Muchachos Espero les guste Cracks Dicho esto Nos despedimos Chamos Nos vemos Hasta la próxima Chicos Chau Chau